Bienvenidos a un nuevo segmento de Cromos TV. La Navidad ha llegado y hoy me encuentro en perfumerías Maggi para seleccionar los regalos perfectos para mis seres queridos. Acompáñenme en este recorrido. Para mi mamá escogí la nueva fragancia de Carolina Herrera, Good Girl Supreme, que contiene la dulzura de las jugosas bayas y un intenso olor a jazmín. También le da un toque moderno a la fórmula final. Para mi mejor amiga escogí Daisy Love de Marc Jacobs con un olor floral amaderado y con notas de moras cristalizadas, pétalos de margarita y madera flotante. Para mi novio escogí el clásico Spice Pump de Victor & Rolf, que incluye notas de fragancia de pomelo, pimienta y tabaco. Para mi papá escogí One Million de Paco Rabanne con un olor a cuero floral y notas saladas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!